el zoneo verdad va a tener que entrar a fuerzas y la bronca va a ser que el ser lo va a andar trayendo en el flow interrumpiendo con el ser o el fer verdad si se acerca mucho y el fer y el ser son los que más va a andar espacial interesante los opes y el modelo no lo dejó agarrar ok si va a estar manteniendo la distancia este lp y no debe esperar tierra qué herramientas tiene de y si para entrar que puede hacer de isi la capitaliza muy fuerte esto es pero qué es lo que necesita estar buscando hace que mucho de pintas muy bailan ponish en la persona aprovechando el online verdad que no está tanto tiempo de reacción sobre todo si pues probablemente puede vetear un fer y capitalizar o puede vetear un save con los pero está capitalizando muy bien está manteniendo la presión se está manteniendo cerca cuando puede pero no está arriesgando de más cuando pierde ese control está bien y si no definitivamente este pero va para los dos lados muy buen brinco me hace que también con la con el chat lo va a poder para aire a ver si si no falta mucho si básicamente oh wow lo caso muy bien si pues está abusando que estamos no tiene una movilidad tan fuerte este mini que está manteniendo esa distancia lo suficientemente cerca para poder entrar en caso de pero afuerita del rango de los aéreos es lo que estoy viendo ahorita está jugando como que en alto pero afuerita de ese rango buscando capitalizar los fairs o esos aéreos verdad que hace el lte como antieo si también se va a tener que estar buscando va a ser el jab porque el jab usamos no como no conecta el segundo golpe es mucho de mix ups después del ah ok lo que buscan muchos es el tibetcrap después del primero si alrededor de este ahorita del 100 hasta 150 yo creo que se muere entonces el lte está si se lo hizo trabajar bastante en línea con ese stock si oh no jaja está demostrando que eh lo que va a... parece que lo que va a batallar el lte es para conseguir esos kills osea va a jugar el neutro y si tiene la ventaja entre comillas en el neutro pero una vez con un intercambio que gana nini con eso con eso lo iguala o lo o se lleva a la delantera y y consigue los kills más fácil al parecer y realmente creo que lo que va a tener que hacer nini es quitarle la stock primero al lte porque el lte es mucho de si si porque una vez que el lte lleve la ventaja ahora si no va a tener presión y este se aquí es donde se va a ver que tan bueno es este el lte manteniendo esa ventaja verdad que es que es que es clasica clasica no se va por el lte ni ni no le conviene no no hay mucho que pueda que sea sí si ya lo estoy en la esquina Sí, te digo, aquí es el problema Aquí es donde empieza a haber las pesadillas Que ya no tiene que tomar tantos riesgos Muy bien Ahora nomás tiene que entrar una vez Una vez que logre entrar Nini Ya se lleva la ventaja de nuevo El problema va a ser más El encuentro y cómo estar Sí, porque si te fijas Ya le está entendiendo los timings Porque Nini se levanta Se pone arriba y busca Ese aéreo, oh no, el drop No esperaba No, no se logra capitalizar Está bien Se levantó antes Nini Ya vio quien se anda cazando Que se espere tantito en la esquina Sí, tiene que cambiar los timings Para mantener a LTE adivinando Porque si no No es tanto el El gancho que Pusieron eso Ahí asumo yo con estos IV Pasó por la joy Ahí ya Acaba a entrar el que buscaba los intercambios Y al momento que el ET no tiene que arriesgarse Pues es mucho más sencillo el match Entonces esperemos que Esperemos ver a Nini Haciendo un poquito más de presión Al inicio para llevarse ese primer stop Este Y que logre mantenerse Esa delantera Ante el resto del juego Siento que este stage Va a estar un poco más forzado Entiendo el Por qué no O sea, le está quitando la opción De 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 espacial Un stage Un stage más largo Que se quemó Pero lo que Y problema que yo veo Es que la plataforma Le va a estar estorbando a Nini Que nada Le va a estar ayudando a LTE A O sea, realmente no A mantenerlo en cierta En cierto espacio, ¿no? Sí, claro Porque ahora no puede No puede Nini Capitalizar Un aéreo de LTE El game plan de LTE Es sencillo Aviento misiles Aviento Shardshots Y en el momento Que estoy seguro Que mi oponente va a brincar Tiro un aéreo Para interrumpirlo Y mantengo esa distancia Lo mantengo fuera de mi rango Y estoy este Amenazándolo con misiles Y demás proyectiles Entonces Ahora que está Esa plataforma en medio También puede LTE subir con Con su aéreo Y no va a hacer Commitment Porque No tiene que Traspatar la La plataforma ¿Verdad? Este Entonces Forza Es un poquito más Safe ese aspecto También para LTE Si mantiene el centro Sí, porque está Forzando a Nini A jugar en cierto Nomás tiene ciertos ángulos De los que puede acercarse ¿No? Y sí Sí Le funciona como un paraguas Sí, por el aprobador Que tiene Daisy Yo sentiría que hasta A lo mejor Un escenario como Como Ah bueno No sé Yo diría como Kalos ¿No? En ese aspecto Porque tú no No te vas a ir al otro lado Pero Vas a estar A cierta distancia Un poquito Que te permite La cosa es que Si ahora Nini Hace float Arriba de De la plataforma No No logra capitalizar Con un fade O demás Porque es posible Que se atore Entonces está haciendo Esos floats bajos Y está manteniéndose En un rango Un poquito más corto Mucho más fácil Para LTE Apuntar ¿No? Sí Porque realmente Abajo de la plataforma Solo tiene Dos ángulos A los que se le puede acercar Se le puede acercar De en frente O en un ángulo ¿No? De En una diagonal Primera Primera Edgar Creo que vemos De De Nini Este Y ahora Solamente es que Logre emparejar Un poco Y ahí está Es la tercera Es el tercer rol Sí Sí El No Te le dio de atrás No Se le fue Lo aventó No tuvo tiempo De reacción Para ver Que era un Este Ah Este Pudo ver Eso mucho Sí Lo que tiene que hacer Nini Es cerrarlo ¿No? Porque Un mejor de cinco Nunca quiere Estar abajo Ahora es Que Oh Muy buen No me quiera Muy buen Float Estar Ese Ese Fade Y ahora Nomás Lo logre cerrar Nada Pero Sí Sí Ya se veía mucho El hambre De Nini También Hay que cerrarlo En ese momento Para Que el Se Fuera A su favor Lo tan más alto Desde donde Tira los proyectiles Este Dark Samus Sí No hay mucho problema Para cerrar ese espacio Pero Está volviendo a Smashville Al parecer Sí Sí Tal vez Este No estoy seguro Pues Nini Debe saber algo Que Nosotros No Supongo Quiero Quiero pensar Este Pero Si Se vuelve un poquito Más línea Sí Adiós LTE Ya está Ya le hizo el download No Está Conoce Ya más o menos Los ritmos El ritmo De Nini Los tiempos En los que brinca Este tipo de decisiones Verdad Lo debemos hacer Por ejemplo Presión en el escudo Lo capitalizar Es cuando brinca Nini Por la presión Verdad Este tipo de cosas Sí Si se ha visto Cómo se ha estado Adoptando LTE Al juego De Nini Sí Ya está muy Complicado Para Nini Para dejar las cosas Lo malo es que Nomás necesita Ese primer stock Nomás tiene que jugar Trotado LTE Ese primer stock Y los demás Se los lleva A su ritmo De verdad Sí Sí Ya vemos a Nini Muy desesperado De hecho Sí Tiene que hacer Que cambie la situación Pero Realmente Que no llegue Bien 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 Lampir Sí Está nomás Cuidando En rango LTE Y es lo único Que tiene que hacer Verdad Mantener Y Y no Presuprarse mucho Pero Bueno No así Lo vemos Jugar agresivo Yo creo que Es la confianza No tengo Tres stops Puedo Darme el lujo De forzar Los intercambios Para empezar Puede tomar Más riesgos Puede tomar Más Empezar a ganar Un poquito más De ventaja Podría decir Pero Bueno Eshkar Por parte De Nini Le dan dos veces Que logra Capitalizarlo De esa manera Esperemos Que logre Quitarle Este tercero Uy Estender Estender la ventaja Si es que Si te fijas Este LTE mantiene El centro Y cuando Nini Tiene el centro Se lo regala LT Entonces Nini Siempre está jugando En la esquina Siempre está jugando Fuera Mientras que LTE tiene Todo el control Yo creo que Ese era parte Del problema Del escenario Pequeño Y pues Un tercero Muy Muy dominante